Yo me quiero mover hacia el escenario, permiso, porque les quiero presentar a los maestros de la CHE Porque están de vuelta en nuestro país, a ser Bahía con nosotros Flaviana, Francini, Jefferson, Josie Ney, Bruno, a ellos también, Jaco Flaviana, Francini, Jefferson, José Ney, Bruno, a ellos también, Jaco Flaviana, Francini, Jefferson, José Ney, Bruno, a ellos también, Jaco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!